Fue esta boda de conejos en Wisconsin, allí están viendo al novio muy elegante con corbata y todo esperando en el altar. Segundos después, pues llegó la novia, miren nada más, luciendo hermosa, un chiquivelo. Ella lucía radiante, aunque se le veía un poco nerviosa, pero bueno, después de la ceremonia la pareja celebró con un tremendo banquete de verduras, las zanahorias por supuesto que no podían faltar, y esta tierna ceremonia la organizó una institución que también promueve la adopción de animales, especialmente de conejos. Se formó una cadena humana para proteger a un padrín documentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país.